Música Comenzó en la ciudad de Neuquén el evento Jornada Patagónica 2016 La salud, una cuestión de derecho El evento tiene como objetivo generar un espacio de encuentro entre la justicia y los médicos Del mismo participan representantes de obras sociales de las provincias de Río Negro, Chubut y La Pampa Jueces camaristas, médicos y abogados Es importante que tengamos en cuenta que una obra social en el día a día tuvo esta iniciativa De pensar en los pacientes, de pensar en cómo no llegar a una situación tan angustiante Y trabajar en conjunto, tanto justicia como obra social En la mejor resolución que pueda tener un paciente al momento de requerir la salud Entonces creo que esto le da un marco de seriedad Creo que Néstor ha marcado una agenda importante en el instituto Que cada vez va a ser mejor, con mejores servicios Y con más seriedad y responsabilidad como es en este momento a través de este encuentro ¡Gracias!